¿Había empezado por pasar TV? Sí, sí, ha empezado. Vemos el acto, lógicamente es un acto en directo. Vemos las sillas con familiares. Ahora vemos a la familia de... Nosotros que los conocemos de coincidir con ellos en los partidos. Hemos visto a la familia de Chael Fon. Estaba Gemma Fon, lo habréis visto. Estaba allí también sentada, su hermana. Y bueno, están los familiares allí. Directiva, cuerpo técnico del primer equipo. Sí, hemos visto ahora en un extremo de la pantalla, se ha visto a Jonah Giraldes también, que también está presente. Damos la bienvenida a... Creo que viste a la calva de Xavi Llorens también. Damos la bienvenida a Raymond, que también se ha unido a nuestra comunidad de Twitch. Bienvenida, Raymond. El club está poniendo el vídeo promocional. Vemos un poquito planos de cerca de las jugadoras. Hemos visto a Ona Baradat, hemos visto a Judith Pujols. Ahora vemos a... Coronado recién operada ahí con la... Alba Caño también lo hemos visto ahí en primer término. Y bueno, recordamos que son nueve las jugadoras que van a estrenar, van a ser pioneras de esta masía femenina. Ahora vemos imágenes, bueno, de las nueve futbolistas sentadas en una mesa, bueno, departiendo. Vemos ahora, bueno, que lo tienen tan cerca, lo tienen tan cerca, ¿no? Que suben la persiana y ven el Johan Cruyff, ¿no? Un poquito, como diciendo, el sueño de algún día llegar ahí al Johan Cruyff. Si os parece, repasamos las jugadoras que van a estar. Esperemos que de entrada no nos dejemos ninguna, porque son nueve y a veces así de carrerilla. Son las dos guardametas, Laura Coronado y Chell Fon. Tenemos a Martina, tenemos a Berta Doltra, tenemos a Judith Pujols, Van Cinco, tenemos a Alba Caño, tenemos a Claudia Arrimmayor y Lucía Corrales, exactamente. Mira, ahora interviene Lolita Ortiz, de pioneras a pioneras, ¿no? De pioneras se ve así. Lolita Ortiz, que se apunta a todo, ¿eh? Tiene que estar jubiladísima la voz. Desde ya le... Si hay que ir, pues se va, o sea, que hay que hacer. Vamos a hacer una convocatoria, ¿no? Lolita, si quieres venir a una charla aquí con nosotros, a explicarnos, a deleitarnos con tus experiencias, pues bueno, estaremos aquí que hablarás solo tú, porque te vamos a escuchar con la boca abierta. Tengo que faltar a alguien ahí, ¿no? Sí, había cuatro sillas, queda una vacía. Apuestas. Amparo es... Televisión del club. Apuestas. Y por comentarios, ¿no? Pues, ¿por dónde se ve? Venga, para que participe también el chat antes no suceda. Apuestas, ¿quién es la persona que se sienta en la cuarta silla? Yo digo Joan Laporta. Tan cerca de ella, no creo. No. Muy raro. Jordi Ventura. Jordi Ventura, Jordi Ventura, sí. Puede ser. Rectifico, Jordi Ventura. Se va a sentar Jordi Ventura. No hay premio, si acertamos. Simplemente... Simplemente... Eso es como las encuestas, que los piñapuntos no se canjean por nada. Es para pasar el rato. ¿Era Rubiales el que estaba aquí al... Que era enfocado un chico calvo? Lo dudo. Yo también, pero... No pinta nada aquí. No, bueno. Rubiales le da igual. Bueno, a ver si alguna de estas jugadoras le sirve para la sub-19, la sub-20 o eso. Pero yo creo que para otra cosa, Rubiales no... No lo creo, pero... Está ocupado con otras cosas. Voy a estrenar, con vuestro permiso, el abanico de las piñas. No, 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 no. Porque hace un calor terrible. Sí, hoy telita, ¿eh? Sí, yo aprovecho... Hace lo que aquí en la gente que sea de aquí de Cataluña, lo que llamamos chafugó. En castellano, bochorno. Bochorno que te cagas. Un bochorno insoportable, ¿no? Que se acabe ya el verano porque... Me acabo de duchar antes y ya estoy sudando. Mira, Irene del Río. Irene del Río. Ahí está... Que no me sale el nombre. Carmanieto, que la vemos con muletas. Mira, Amparo nos invita al norte. Pues... ¿De dónde eres, Amparo? ¿De dónde eres? ¿De qué venimos? Las veces... Vamos a decir que las veces que hemos ido al norte, lo hemos pasado muy bien. Hemos ido como expedición de la piña y, bueno, hemos pisado Santander, San Sebastián, Bilbao. A Begondo. Sí, tú, Sergi, fuiste a Begondo. Nosotros es una que tenemos pendiente. Tenemos pendiente. Es bueno, ¿eh? Que las jugadoras ya consolidadas del primer equipo sigan, bueno, apoyando. Que no tengan ningún reparo en asistir a estos actos y... Además creo que hoy tenían doble sesión, así que yo creo que habrán entrenado y han acabado ahora. Está hablando Alba Caño. He visto que estaba Joan celebrando aquí la presencia de Caño. Sabemos que Joan es presidente fundador del club de fans de Alba Caño. Y no me extraña. Alba Caño es top dentro y fuera del campo. Yo soy tan fan de Alba Caño hablando en su catalán de Lleida. Esa gente que tienes. Y que no lo pierda, ¿eh? No, no, no. Esa identificación con su tierra. Seguimos con esa silla vacía. Estoy intrigadísima, ¿eh? A que me quede. Venga. Otra capitana, otra pionera. No sé, otra de las niñas, por lo menos. Mira, Bruna. Mira, el Víctor Vilajuana no ha venido, ¿eh? El Xavi Vilajuana... Ponía Víctor, ponía Víctor, ¿eh? Ponía Víctor. Porque Víctor Vilajuana o Vilajusana es... Vilajusana o Vilajusana. Sí, entra como técnico de las alevinas, de las más pequeñas. Ah, pues ponía... La silla estaba vacía, ¿eh? Sí, sí. Falta. Falta. Nos hubiese encantado ir. Pudimos ir... ¿Qué fue? Hace dos años fue ya, casi. Que fuimos a la presentación de todos los equipos de la cantera. Masculinos y femeninos, todos. Desde Barça B hasta Benjamín, pre-Benjamín, lo más... La categoría más baja que ni hubiera. Ojo, ojo, que yo ese día le di la mano a Patrick Kruiver, o sea... Lo más... Uuuuuh... Jajajaja... Todavía... Todavía sigue... Lo más aún lo disfruto. No sé si aún está, según... Todavía sigue... Eso te iba a decir, si todavía sigue Patrick Kruiver, porque... Sí, sí, está ligado. Era mi ídolo, lo vi venir y me quedé así muerta y se acercó a todos los fotógrafos que estábamos ahí. Nos dio la mano uno a uno a todos. Nos dijo buenas tardes y todo yo ahí así. Hecho en falta, para que después se entere que pasamos lista, nos falta Isa por aquí, que no falla nunca. Isa, te esperamos, pero no como el otro día, que si estáis hasta las 10, llego. Tanto no abarcamos. Ahí, ahí, bien dicho, bien dicho, Judith. Hacer la piña. Y claro, claro, es que siempre estamos sobrevolando, ¿no? Ya cogimos un nombre para que después estuviéramos siempre presentes, ¿no? El record de residentes a la masía. Son 106 deportistas. Solo 9. Repartido en 6. Sí, sí. En 52 de fútbol masculino. 9 en fútbol femenino. 17 en básquet. 11 en handball. 9 en hockey patines. Y 8 en fútbol sala. Además, date cuenta que en femenino solo existe el fútbol. Sí, ni básquet. Bueno, claro, básquet no es... No hay chicas de... Pero no es como... No es oficial. Es como... Yo creo que es como un vinculado. Está como vinculado al San Feliüen. Y juegan con la camiseta del Barça. Pero creo que es como un vinculado. No sé si la idea de Laporta era hacer... Volver a recuperar ese Barça de básquet también en femenino. Lolita tiene que ser una persona muy divertida, ¿eh? Lolita Ortiz. Sí, sí. Parece la cara. Se troncha de risa, pero... Qué grande. Mira, Amparo se tiene que ir. Pues nada, la despedimos. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima, Amparo. Bueno, un placer, ¿eh? Que hayas podido estar aquí con nosotros. Y bueno, te esperamos en la siguiente. Yana por ahí detrás. Laura Macerra. Nina Pou. María Pérez. Tornela. Tienen que estar todos por ahí. Y además, en el caso de Lolita, tiene pinta de ser de esas personas que no se calla ni una, ¿eh? No es aquello de voy a quedar bien, ¿no? Digo lo que pienso y le da igual todo. Bueno, a ver si llegan a coincidir algún día Gemma y Chell en el primer equipo del Barça. Porque sería lo que... Sería lo que faltaría, ¿no? Que se encontraran dos hermanas en un primer equipo. A la vez. Porque, por ejemplo... Hombre, después de las garrote, ¿no? Es verdad, es verdad. Las garrote, sí, 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 sí. Bien visto, bien visto. Las garrote, actuales jugadores del Levante. Del Levante. Es verdad, es verdad. Las planas, Levante las planas. Específico. Eso, Levante. Sí, 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 sí. Es verdad. Perdón. Esa temporada hay que especificas, porque si no... Ex-jugadoras del Seagull y actuales jugadoras del Levante las planas de San Juan de Espíritu. San Juan de Espíritu. Pues, bueno... Ex del Español también. Sí. Sí, sí, sí. Y del Seagull. Aquí serían... Pues entonces el caso de Gemma y de Chell sería el segundo caso de jugadoras hermanas que coincidan en un primer equipo. De momento ha habido dos hermanos en el masculino, los gemelos de Boer, por ejemplo. Por ejemplo, hermano y hermana en primeros equipos, los casos de los Mingueza, de Ariadna y Óscar. Y, bueno... En este caso, serían dos hermanas y de la misma posición, que se estarían, entre comillas, peleando por la misma posición. Que también eso sería muy, muy curioso. Claro, porque pensemos que a la Albe porque entrena por las mañanas, pero cuando estaba entrenando por las noches, estas chicas acababan casi a las 11 de la noche y luego, pues, por ejemplo, Gemma tenían que irse, eso, hasta Chagamanén, que tienen ahí una horita de coche. Y que, claro, acaba las tantas, tus padres te tienen que venir a buscar, al traerte un bocata como cena, porque... No, el tupper, el tupper famoso, ¿no? Bueno, la mayoría es de este tupper famoso. ¿La puerta? Ya sabes la... No, iba a decir, ha salido... No, pero, no. Iba a decir una cosa que se podía malinterpretar, ¿eh? Y no... La muñeca chachona. Concretamente, y que me disculpe el presidente, iba a decir, ha salido el gordo, pero he pensado, digo, ya se va a liar, se va a liar. Suerte, suerte que el presidente tiene buen sentido del humor y de esto. Se la habrá estudiado. Ahora le habrá dicho a la de Marcia de B. Le habrán dicho. Por favor, no me preguntes mucho. Que las protagonistas sean ellas, ¿no? No, yo sí que es verdad que, en favor de la puerta, yo creo que hay que reconocer que sí que se le ve que hace un esfuerzo un poquito para... Bueno, no estaba puesto al 100%, pero bueno, sí que parece que está haciendo un poquito un esfuerzo, aunque sea poquito a poco, para ir un poquito empapándose también de esta sección del club. Que al final recordamos que el club no acaba con los 25 futbolistas del primer equipo. Es decir, hay secciones femeninas, hay equipo de básquet, de balonmano, de... Bueno, hay muchos deportistas, ¿no? Haciendo grande al club. La vacía se le es vertebral, pero bueno, llega Luc de Jong, ¿no? No me suena, ¿eh? De la vacía. No sé de qué parte de Cataluña viene o de España, pero... ¿Por qué se llama Lluc? Lucas de Jong, ¿no? En Sevilla era Lucas y aquí es Lluc de Jong. Ahora, por criticarlo, el primer partido que juegue, meterá algo. Ya verás. Bueno, que sirva para algo. Yo me pregunto siempre cuando... Claro, cuando coincidía yo en el equipo con alguna otra yema, que ya era raro, normalmente nos llamábamos por el apellido. Pero claro, estos ya son del apellido, ya son de Jong los dos. O sea, a ver, ¿cómo va esto? ¿Es como Tamara la buena y Tamara la mala? ¿O cómo va? ¡Franquillo! ¡Franquillo! Claro, como los diferencias. Tamara la buena y Tamara la mala. Esa es ahí la cosa, ¿no? A ver, ¿quién es el menos cojo? No sé. Sí, el que tiene futuro en el club y el que no lo tiene. En el fútbol femenino, al final, los clubes, digamos, equivalentes al masculino, a esa primera división, han ido poco a poco absorbiendo el protagonismo del fútbol femenino también ya a nivel nacional. No sé, ahora mismo... Sí, pero clubes de pueblos pequeñitos o así, o se han quedado en la categoría donde estaban, o la mayoría ya se han hecho en ciudades grandes, pues el rollo... Clubes como el Pardiñas eran equipazos en mi época. O sea, tú ibas a Pardiñas y sabías que ibas a Palmar. Y que claro, ahora está... Ahora está el Real Madrid, ¿no? Pero antes estaba el Torrejón d'Ardoz, estaba el Oroquieta-Villaverde, estaban estos equipos, ¿no? Oroquieta que... O el Quintana, o el Quintana, o el Quintana, estaba el Starty. El Starty. Tuvo años que... El Levante de las Planas tuvo una época muy buena. Levante de las Planas, yo diría que en 2013-2014 la jugó en Primera División. Sí, hay una temporada que me suena. Levante de las Planas es un equipo para... Claro, ahora si cogemos los equipos de la Primera Iberdrola, es que prácticamente, salvo un par de equipos al igual, el resto son todos equipos que tienen detrás un masculino en Primera División. Es decir, están los casos de Madrid Club de Fútbol, está el caso de Granadilla-Tenerife y de Sporting de Huelva. Efectivamente. El resto, todos, todos, todos tienen ese equipo masculino. Pero, que bueno, que si eso sirve para que haya una mayor inversión, tener el respaldo, pues bueno, bienvenido sea, ¿no? Si se traduce en inversión y en potenciar la liga y todo. O, por ejemplo... Podemos aprovechar ya que está Jan ahí y decirle, Jan, de ahí no te vayas sin renovar a Alexia. Sí, sí, Jan. Bueno, Alexia que... El mole y la servilleta y que te firmen la mascarilla si hace falta. ¿Dónde fue que Alexia lo dijo? En una entrevista, es que... En el esportivo. Eso, en el esportivo. Es que no me acordaba y quería citar quién había sido. Pues sí, cierto. En una entrevista en el esportivo que, bueno, que Alexia ha dado a entender de forma bastante clara de que, bueno, no quiere escuchar ofertas que no sean la del club para renovar. No vamos a avanzar nada, pero bueno, que se anuncie lo que se tenga que anunciar cuando toque, ¿no? Cuando las partes lo decidan. Si puede ser, antes de junio de 2022 estaría bien anunciarlo. Gracias. Van a dar un obsequio, ¿no? Sí, sí. Una bolsa. Sí, había una bolsita ahí. Una bolsita con una camista firmada. El sándwich. El sándwich. El sándwich. El sándwich. El picnic. O sea, Lucía. O sea, Lucía Corrales. Lucía Corrales, la única de las pioneras de la nueva masía femenina que es recién llegada en el club. Le dan una placa. Y que no es de que tal uña. Lucía, que tiene 15 años tiene, Lucía. Por ahí anda. Es muy, 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 muy joven. Ha subido Berta Doltra. Sí, Berta Doltra también, igual que Lucía, son nuevas. Judith. Suben. Una baradad. Ya miden dos metros ya. Coronado. No saben qué hacer. Un aplauso para Laura Coronado desde aquí. Por un lado se lo va a meter en el somaco. Pobrecita. A ver si alguna compañera la puede ayudar. Hay todo. ¿Chay? ¿Chay? Mira, mira, es que es más alta que... Con Chey empiezan las que son más altas que Jan. Sí. Hasta que salga Martina. Martina, hasta que salga Martina. Martina estaba por encima ya. Pequeñas gigantes, ¿no? Martina. Martina es que no para de crecer. Martina, vamos a decir que tiene 16 años, ¿eh? Para que la gente se haga una idea. Mira, mira, mira. Oh, que... Ni he hecho a propósito casi, ¿eh? Ya, ya. Cañito. Caño. Liderando, ¿no? A la generación de... Sí, detrás de Martina... Bueno, más que nada de las que ha sido Capi ya... Sí, sí, detrás de Martina ha salido Claudia Riumaio y después al Bacaños la última en salir. ¿Esto se va a parar? ¿Ya en la puerta también tiene o es el de Laura Coronado? No, de Laura seguramente. Ha intentado dárselo, pero ha visto que iban muletas y ha hecho ahí... Bueno, es que hace muy poco. Ostras, ya. Si no le tienen que dar la bolsita, a mí la bolsita aún. Me la operaron el 27. Por eso que hace muy poquito de la intervención. Simplemente dar las gracias. Dar las gracias a toda la gente que, bueno, que ha estado allí, nos ha acompañado en los directos, fuera en el directo ese que hicimos de madrugada, ese de Houston Dash... Bueno, hayan sido reacciones, hayan sido tertulias, porque, bueno, sin todos vosotros no hubiese sido posible que esta comunidad, la piña informativa en Twitch, haya alcanzado los requisitos por los cuales la plataforma nos reconoce como afiliados. Quien no sea habitual de esto dirá, ¿qué son los afiliados de Twitch? Pues, bueno, cuando acumulas una serie de datos, de directos hechos, de horas en directo, de seguidores, de espectadores y de eso... Bueno, Twitch te da un estatus de afiliado, ¿no? Este estatus de afiliado lo que permite es poder suscribiros. Hay la opción de seguir y hay la opción, además, de suscribirse. Seguir es como cualquier red social, un follow, bueno, es seguir, estar un poquito, formar parte de la comunidad, pero no se paga nada. Sin embargo, la persona que se suscribe sí que es de pago. Hay tres categorías diferentes, la suscripción de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3. Bueno, en Twitch la gente las conoce como las sub. Hay una opción que, si os fijáis en el chat, por ejemplo, está tanto Sergi como Gemma que se han suscrito. Yo también, pasa que yo no, no he escrito hoy en el chat. Sale una corona en un cuadradito azul. Esa corona es la gente que se ha suscrito mediante el Prime. El Prime es una opción de suscribirse sin tener que pagar. De los que tenemos el Amazon Prime. Exactamente. Si vosotros en vuestra casa tenéis Amazon Prime Video, o, bueno, tenéis contratado el Prime con Amazon, eso que os hacen los envíos antes, y, bueno, os dan una serie de facilidades en la compra en Amazon, tendréis también el Amazon Prime Video. Amazon Prime Video es, para entendernos, es el Netflix, el HBO, pero de Amazon, ¿no? Las series, las películas que tiene Amazon en una plataforma de, en la Smart TV. Si estáis registrados en Twitch y tenéis Amazon Prime, vinculando esas dos cuentas, automáticamente cada mes Twitch os va a dar un Prime, una suscripción Prime. Esa suscripción Prime se renueva cada 30 días, cada 30 días os da una diferente, y vosotros, depende de lo que, vuestras preferencias, vuestros gustos, la podéis dar a quien queráis. Nos la podéis dar a nosotros, o la podéis dar a otro canal que sigáis, eso ya es cosa vuestra. Lo bueno que tiene esa suscripción Prime es que nosotros cobramos igual, el mismo importe, pero vosotros no pagáis nada. Es una suscripción de nivel 1, ¿eh? La suscripción Prime. Queríamos informar para que lo supierais, y, bueno, ya estamos en vuestras manos, estaremos encantados, tenemos que decir, eso sí, que los suscriptores, porque habrá gente que diga, bueno, si paga, tendrá alguna ventaja. Sí, la gente que se suscribe tiene ciertas ventajas. La gente que se suscribe, pues, verá los directos sin anuncios, sin interrupciones por anuncios, porque ahora os podéis encontrar que alguno de nuestros directos, pues, bueno, Twitch os ponga algún anuncio, entonces, si sois suscriptores, lo vais a ver sin anuncios. Si en un momento determinado, por ejemplo, podemos poner el chat solo para suscriptores, entonces, los suscriptores seguirían entrando en el chat, los que solo sean seguidores quedarían, bueno, podrían vernos, pero no intervenir en el chat. Después también hay recompensas en forma de emojis, que solo tenemos que acabar de decidir, pero, bueno, las pondremos. Y también hay emblemas de suscriptor, que, bueno, emblemas que a medida que vayáis, renovando vuestra antigüedad como suscriptores del canal, pues, iréis teniendo un emblema un poquito más, ¿no? Es como una colección, vas teniendo, bueno, no sé, como si empiezas en una medalla de bronce y después consigues la de plata y después la de oro y, bueno, es un poquito para premiar la fidelidad. Creo que se da a un mes, no sé, son tres meses, seis meses, nueve meses, bueno, cada equis tiempo, si estáis ahí y vais renovando la suscripción, pues, os van a mejorar ese emblema. Y, bueno, y luego, también, si hacemos alguna tertulia, algún directo especial, no sé, alguna entrevista, algún sorteo que podamos hacer, pues, bueno, se podría hacer para suscriptores, pues, bueno, también un poquito para premiar a esa gente que sí que ha tenido, ha dado ese paso, bueno, pues, también un poquito agradecerlo con algún tipo de actividad diferente y especial para recompensar. Eso lo iremos, lo iremos viendo. Agradecer a todo el mundo lo que se pase por aquí, a la gente que se suscriba, pues, es un apoyo para que podamos seguir haciendo lo que hacemos y seréis bienvenidos. Gracias a todos los que estáis aquí, a los que os pasáis un ratito o lo que sea y esperamos poder seguir dando guerra y ofreceros todo lo que tenemos pensado ofreceros. A ver si... Ahí tenemos cositas en mente, pasa que, bueno, a veces es cuestión de un poquito de planificarlo en el tiempo, de encontrar el momento, ¿no?, de hacerlo. Y, nada, que en cualquier momento, pues, podemos sorprenderos con algo. Poco a poco nos vamos acercando a una fecha que para nosotros es muy importante. Quien lleva más tiempo siguiéndonos sabrá de qué hablamos. Y, bueno, nosotros ya sabéis que siempre os vamos a dar las gracias. Seáis seguidores, seáis suscriptores. Nos sigáis, pues, por Instagram, por Twitter, por Facebook, por la otra plataforma de vídeos donde también colgamos material. Vengáis donde vengáis, nosotros sentimos vuestro apoyo por igual y os lo agradecemos por igual. Y, nada, daros las gracias a todo el mundo una vez más. Y, bueno, nos vemos en la siguiente tertulia. Chao. 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 Gracias.